Eso lo tiró un poquito abajo, pero se pudieron recuperar rápido. Sí, siempre nos cobran penales en contra y nunca nos cobran a favor. No creo que de los seis partidos que vamos tuvimos cuatro penales a favor que no nos cobran. Pero bueno, por suerte se ganó. Bueno, ¿para qué está Guaraní ahora en este torneo? ¿Vienen de menor a mayor, digamos? Mejorando en el juego, en el resultado se le viene dando. Sí, ahora tenemos ocho puntos. Creo que el primero tiene once, doce. El primero no jugó todavía. Pero bueno, ahora estamos ahí y vamos a aprender hasta el último. Lo importante es estar en mitad de esta hora para arriba. Gracias. Dale, no. Bueno, creo que el equipo se está viendo que está más sólido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Este penal, aunque andamos con la victoria, por ahí el penal nos sorprendió un poco, pero se pudieron recuperar rápido. Sí, la verdad que el penal nos sorprendió porque creemos que no fue, pero bueno, el árbitro dio penal, ya está, lo cobró. Bueno, sacaron la diferencia, pero creo que después nosotros manejando la pelota fuimos superiores. ¿Qué es lo mejor que tiene Guaraní que tuvo esta tarde, digamos, para poder generar sin la victoria? No, la personalidad, en el segundo tiempo para manejar la pelota y crear opciones. Creo que creamos opciones y la diferencia hubiese sido mayor. Bueno, ¿y ahora para qué están? Bueno, vienen de... Estamos tranquilos, sabemos que tenemos un buen plantel y de a poco nos vamos afrontando. Nosotros estamos trabajando y bueno, se nota que hay mucho recambio y un buen plantel. Gracias.